Estamos con Penélope Moro, hermana de Sebastián, que usted recuerda, periodista argentino que fue asesinado por los golpistas en noviembre de 2019. Penélope, muy buenas tardes, gusto de saludarte aquí desde Santa Cruz, Bolivia. Un gusto, gracias por la comunicación. Voy a hacer una breve corrección, periodista argentino-boliviano, porque así se consideraba Sebastián. Así lo hemos sentido también, hermano de corazón. Muy bien, cuéntanos en qué va el juicio, cómo va toda la presión internacional para que se haga justicia en el caso de Sebastián y tantos otros asesinados cuando entró al gobierno Yanine Áñez. Bien, siempre parece que estamos empezando, pero en realidad hace casi dos años que estamos en lucha. He llegado a La Paz para poder acelerar este proceso de justicia una vez que la pandemia lo ha permitido, nos ha dado un descanso y lo ha permitido, con mucha ayuda de las organizaciones sociales y de la actual Embajada Argentina, así que quiero agradecerlo. Yo siempre he sostenido que no se puede empujar a un proceso de justicia si la familia no está presente en el lugar de los hechos. Por eso nos parecía fundamental que una de nosotras estuviera aquí. Estoy esperando también a mi madre y a mi hermana. Bien, la causa está reencauzándose. No nos olvidemos que fue abierta por el golpismo y que se actuó de oficio durante mucho tiempo sin habernos informado a nosotras nada de lo que se estaba haciendo cuando pudimos conseguir, que fue una lucha muy ardua, una abogada particular de confianza con perspectiva de derechos humanos que entendiera que la muerte de Sebastián se da en el marco del golpe de Estado y no que sucede como un hecho aislado. Ha sido hace unos meses atrás y ella ha podido intervenir y se le ha otorgado una extensión de plazo para la investigación y para que aportemos cargas, una mayor carga probatoria. Para eso estoy aquí. Pronto nos reuniremos con nuestra abogada. He llegado hace muy poquito, así que estoy con muchas gestiones de todo tipo, como la vinculación con organismos de derechos humanos de aquí de Bolivia para unir nuestras luchas, nuestras causas. Y bien, se están tomando distintas medidas. Por supuesto que voy a declarar. Tenemos ansiedad también para que mi familia pueda llegar para declarar y otros testigos también se harán presentes. Y nada, estamos en el reclamo de tener una justicia. Y ahora, digo, ya que estamos acá trabajando mano a mano con la justicia, aportando para que pueda investigar que de parte de la fiscalía haya neutralidad, haya empatía, haya respeto hacia las víctimas, que por ahí noto que hay diferencias en los sistemas judiciales de ambos países. Así lo propuso y lo pidió el G.E.I. como sugerencia. Entonces, bueno, también bregando por eso, porque ahora empieza esa etapa que es lidiar cara a cara con la justicia y con una fiscalía que nos tiene que dar plena confianza para investigar un caso tan complejo como es el asesinato de un periodista que denuncia la puesta en marcha y un proceso desestabilizador de un golpe de Estado en horas previas a que suceda. Sebastián no cae bajo la dictadura de Áñez, cae horas antes. Igual que, bueno, cuando el presidente Evo tiene que dejar el del país, es parte del proceso del golpe. Después se instaura la dictadura. Muy bien, perfecto. Entiendo también que Sebastián ha recibido un premio, un galardón internacional, ¿verdad? No, en realidad hay distintas propuestas que para nosotros sería un legado muy importante. Se ha hablado con un parlamentario de Naciones Unidas a raíz de una denuncia que se está impulsando desde el CELS, que es una organización de derechos humanos y de derechos sociales en la Argentina sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los periodistas aquí en Bolivia durante el golpe de Estado y la dictadura, como principal víctima Sebastián, por supuesto, pero tampoco olvidemos lo que sucedió con las radios del trópico. Y a partir de eso existe la posibilidad de que se empiece a trabajar por primera vez, que sería algo histórico en una especie de protocolo, no es la palabra, pero sería de una especie de protocolo de protección para periodistas en situaciones de conflictos cuando irrumpen en el poder justamente las sombras y las armas y pasa lo que pasó en Bolivia que hacía años que no se veía en América Latina. Así que creo que ese sería un gran legado de Sebastián, si no se sale por el lado de Naciones Unidas lo seguiremos impulsando desde todos lados, yo también soy periodista, como ustedes saben, y lo que más queremos es que a partir del legado que nos deja Sebastián es poder ejercer el ejercicio cuando lo estamos haciendo con compromiso y de manera arriesgada bajo la protección de nuestros estados. Así que eso sería importante avanzar de la manera que sea. Por otro lado, vamos a hacer, tal vez te refieres a que la semana que viene, el 6 de octubre a las 10 de la mañana, aquí en la Casa Argentina y también en el Facebook Live de Sebastián Moro fue el golpe, vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a presentar una campaña internacional en justicia por Sebastián Moro, donde nos reunimos diferentes organizaciones de derechos humanos sociales y sindicales de distintos países del mundo, en justicia por Sebastián, pero el nombre de Sebastián de todos los periodistas y también de todos los masacrados que sufrió el pueblo boliviano durante noviembre del 19 y en adelante todas las consecuencias, las consecuencias que sufrieron nuestros hermanos que estuvieron asilados durante un año, Facundo Molares, los presos políticos, para visibilizar el caso. Sebastián no es una causa aparte, es una causa colectiva y eso es lo que queremos dejar en claro a partir de esta campaña que vamos a impulsar el 6 de octubre aquí en la Casa Argentina, con apoyo de la Embajada, pero bueno, que surge desde el mero interés de los organismos de derechos humanos de Argentina y también de Bolivia, de quienes he recibido por estas horas desde que he llegado muchísimo amor y afecto, no los quiero nombrar porque me van a faltar un montón, pero ya saben quiénes son, y también de distintos ex legisladores y funcionarios como Sonia Brito, el diputado Jauregui, quienes se han hecho presentes y se han comprometido con la causa, no me quiero olvidar de también el viceministro Cox, también del ministro Lima, y bueno, la verdad que mucha solidaridad, y bueno, ahora empezando este reclamo, cada paso que vamos dando es un logro, hay retrocesos, es muy difícil, pero ahora vamos a pelear por una justicia limpia, una justicia que tenga empatía con la víctima, que entienda que las víctimas de procesos violentos, como es un golpe de Estado, ninguna víctima en realidad, somos un papelito, un expediente, somos seres humanos, entonces necesitamos que las fiscalías que están a cargo de investigar estos casos, nos traten como tal. Muy bien, muchísimas gracias Penélope, un gran abrazo hasta ti, y por supuesto a tu hermano, a quien hemos apreciado muchísimo aquí en Bolivia.